Venga, soba, con todo el sabor, venga Y yo, yo le canto a mi tierra Donde viene una morena de quien yo me enamore Y yo, le canto a Chinameca Este ruño querido donde pase mi niñe Es, puerta de la sierra Donde se habla en agua, tu poluca y español Y te canto con amor, te dedico esta canción Chinameca, pueblo mío Eres, el sur es de lo mejor Tu mujer es de tu son Chinameca, no te olvido Para todos mis paisanos, allá en Chinameca, Veracruz Capital de la buena carne Vaya, con todo el sabor Es, tan sabrosa tu carne Orgullo de mi gente, tu cocina lo mejor Son, tan alegres tus ferias De moñitos colores, tu pantalón, tu folclor Es, y en el mes de diciembre Cuando prego mis flores a la vieja concepción Y te canto con amor, te dedico esta canción Chinameca, pueblo mío Eres, el sur es de lo mejor Tu mujer es de tu son Chinameca, no te olvido Así, 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 así Ya, su, 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 su Así lo digo yo Y aquí en la producción están bailando ya de qué lado Vaya, rico, vaya Eso Es, tan sabrosa tu carne Orgullo de mi gente, tu cocina lo mejor Son, tan alegres tus ferias De moñitos colores, tu pantalón, tu folclor Es, y en el mes de diciembre Cuando prego mis flores a la vieja concepción Y te canto con amor, te dedico esta canción Chinameca, pueblo mío Eres, el sur es de lo mejor Tu mujer es de tu son Chinameca, no te olvido Eso Pa' que no hay de mi gente linda Ahí es Chinameca Paísanos Rico Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!